Buenos días, bienvenidos a Los Deportes, gracias por estarnos acompañando. Estamos cerrando la semana ya con comisión normalizadora de El Indes trabajando en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Se espera que este día los empleados ya puedan ingresar al edificio administrativo a realizar sus labores normales. La comisión normalizadora para la FESFUT nombrada por El Indes ya se instaló en la Federación. El primero en llegar fue el abogado Rodrigo Miranda Varillas, nombrado segundo director. Ahorita todavía no podemos dar declaraciones, vamos a instalarnos el día de ahora y posteriormente eso habrá una conferencia de prensa. ¿Usted ha formado parte de la comisión? Efectivamente. Después en dos camionetas llegó el resto de miembros de la comisión, acompañados por el abogado español Javier Tebas, que fue contratado por El Indes para hacer un estudio de derecho comparado entre la Ley General de los Deportes y legislaciones de otros países. Nos organizamos y esta tarde en detalle podemos explicar a fondo la situación. Si dejáis que acceda a los compañeros... La comisión se va a instalar ya en este momento. Vamos a empezar a trabajar, por lo tanto, os agradezco la atención y os emplazo esta tarde a una rueda de prensa en la que daremos detalles de la situación. Tras la llegada de los miembros de la comisión, ingresaron trabajadores con herramientas y a algunos empleados del sindicato de la FESFUD para tener la primera comunicación con la comisión normalizadora. Nosotros vamos a cumplir las leyes nacionales con respecto al área laboral. Ya lo que es ellos, ya van a ser las entidades correspondientes las que van a decir si son legales o no son legales. Nosotros dependemos de la institución y dependemos de nuestros trabajos. Entonces nosotros los vamos a presentar a hacer nuestras labores diarias. La comisión normalizadora invitó a los 12 presidentes de la primera división para una reunión de urgencia, pero no todos pudieron llegar. Tras más de una hora al interior de la FESFUD, salieron para explicar que la reunión fue de carácter informativo. Y entendemos que ellos se reunirán con cada sector del fútbol para explicarles, para presentarse quiénes son, qué han hecho, etc. intercambiar algunos puntos de vista. Así que entiendo que están esas dinámicas. Y entiendo que ellos en su momento darán su conferencia de prensa para indicar cuál es la metodología de trabajo y todo lo demás. Después de siete horas al interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol, los miembros de la comisión normalizadora, definida por el INDES, salieron del edificio federativo. Al ingresar tenían previsto que iban a dar una conferencia de prensa. Sin embargo, fueron escuetas sus declaraciones al salir de la FESFUD. A seguir trabajando en estos días para que eso suceda. Seguramente mañana demos más detalles en la conferencia. Hoy les estoy dando esta nota, más que nada porque sé que estuvieron todo el día acá y se merecen el respeto. Pero todavía nos faltan un par de reuniones mañana para continuar con los procesos. La idea es tratar de trabajar duro para normalizar todos los procesos, seguir adelante con todas las actividades y ojalá mañana podamos dar una nota también. Se espera que la comisión normalizadora establecida por el INDES pueda reunirse en los próximos días con todas las ligas y sectores del fútbol para dejar clara la línea de trabajo que seguirán, pese a no tener el reconocimiento de FIFA. Con esta información llegamos al final de los deportes por esta mañana. Yo lo espero al mediodía con más del desarrollo de esta crisis que está viviendo el fútbol salvadoreño en la actualidad.